Señoras y señores, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento entre los barrios de Milagro y Chupset, a la altura de Bacón. Lamentablemente, un nuevo incendio provocado por gente irresponsable se está observando en este momento. Hacemos un llamado a toda la población, a las autoridades, en donde lamentablemente se puede observar ya todo un bosque devastado. Y el fuego avanza a gran escala por manos irresponsables de gente que realmente no sabe valorar la vida, la flora, la fauna. Y realmente es muy preocupante este... ...de tercera edad había provocado pues este incendio que lamentablemente... Mire, aquí estamos en vivo. El personal de Serenazgo desde tempranas horas están laborando en este momento, tratando de apagar el fuego de este sector. Hay integrantes de la policía en otro sector, así como también pobladores del lugar. Realmente es preocupante. Y también el personal de Defensa Civil. En este momento se puede observar este incendio que avanza realmente a gran escala. Es muy difícil controlar el fuego debido a la época de estillaje en donde hay maleza, hay monte y peligro. Todo este sector de Chupset, entre Chupset y Bacón. Recuerde que lamentablemente pues el viento ayuda a propagar el fuego y sobre todo la lengua de fuego avanza a gran escala. Realmente preocupante. Se observa también la presencia de pobladores que vienen apoyando también a tratar de desfocar el fuego, pero es imposible. De acá se puede observar en el otro sector. Yo estoy en el sector norte prácticamente de Bacón, en donde el fuego está avanzando, está avanzando conforme precisamente el viento. El viento está a favor prácticamente de las llamas de fuego. Realmente preocupante. Se pide el apoyo. Nuestros amigos bomberos están en el otro sector. De más unidades de la población sumarse a esta causa, apagar el fuego aquí porque ya así va quedando. Mire usted los árboles, lamentablemente, totalmente quemados. Reitero, aquí están tratando de apagar el fuego en este sector, pero es imposible y lamentable lo que se puede observar. Yo me tengo que retirar un poco porque realmente es bastante peligroso. Las lenguas de fuego avanzan a gran magnitud. Comparta la transmisión, señoras y señores. Deje su comentario. Gente irresponsable tienen que pagar por este lamentable caso que han suscitado en la parte posterior. Una pequeña chacra han intentado quemar, han intentado quemar malezas y prácticamente con el viento ha habido un bosque que han cortado pinos. Los pinos han sido cortados. Ha habido malezas, así como las que están acá, malezas prácticamente en el piso. Y eso realmente ha ayudado al fuego para que se propague a gran escala. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo desde el sector de Bacón, en donde las llamas de fuego avanzan a gran magnitud. Que realmente, que triste y gente irresponsable provoquen este tipo de incendio. Y ojo, está avanzando más y más todavía, como se puede observar. Y seguir avanzando. Es muy difícil propagar el fuego porque a esta hora de la tarde, a un poco más de las 4 de la tarde, mire usted cómo avanza el fuego. Arduo es el trabajo del personal de Defensa Civil. Incluso, entendemos que uno de los efectivos ha sufrido una quemadura en el rostro y prácticamente por el impacto del fuego que está en esta tarde. Comparta la transmisión, señores. Estamos entre el sector de Bacón y Chubset, por la clínica aproximadamente. Hay mucha gente que está tratando de apagar el fuego, pero es muy difícil. Muy difícil debido a que el viento ayuda y se corre peligro porque las llamas te pueden quemar, te pueden afectar muchísimo. Está ingresando a otra propiedad privada acá, se observa con alambre, se observa que prácticamente hay viento por el aire, prácticamente las llamas aumentan. Qué lamentable, de verdad, observar incendios así, provocados por gente irresponsable. Gente irresponsable de verdad han provocado pues este incendio. Yo reitero, he llamado a todos los pobladores, los vecinos de este sector, a las autoridades a ayudar a propagar el fuego que está expandiéndose y afectando a los bosques que aquí prácticamente está quedando ya como para leña que dicen. Y realmente ha avanzado muchísimo el fuego y sigue, sigue avanzando. Yo estoy reitero, en un sector, de acá se puede observar que el fuego ha avanzado a gran escala. Y hay viviendas en algunos sectores que está corriendo, que está corriendo peligro. Mili Chávez Rodríguez dice, pobre animalito, cierto, lamentable, de verdad, lamentable lo que se está observando en este sector. Mucha tristeza en algunos señores, en algunos vecinos de este sector que antes de llegar al punto de transmisión, les preguntaba cuál es el motivo, mencionaban que gente irresponsable ha intentado quemar una pequeña chacra en la parte posterior. Y lamentablemente, pues, lamentablemente, lamentablemente, pues, el fuego se ha propagado debido al viento acompañado. Comparta la transmisión, señoras y señores, que nosotros estaremos orgullosos de llevar, pues, cualquier tipo de información, pero esta información es realmente preocupante y triste y lamentable. Hay muchos animales por acá, este, silvestres, que realmente ya están feneciendo a un muerto, ¿no? Miren, este es el panorama desolador que se está viviendo aquí, aquí, señoras y señores, en el sector de Chupset, en Bacón. Hay personal de Defensa Civil, y ojalá, están intentando apagar el fuego también, ojalá nos den algunos alcances sobre estos siniestros. El día de ayer se ha observado, pues, un incendio en el sector Santa Rosa. La plataforma de Defensa Civil de la provincia de Selenín, estamos seguros que estará actuando inmediatamente para tomar las acciones legales correspondientes con las personas, con las personas responsables de este siniestro, porque realmente es muy lamentable. Se sigue observando, pues, el largo trabajo del personal de Serenazgo en este sector. Mire usted el humo, cómo está quedando, ¿no? Está, continúa activándose el fuego, precisamente, en este sector, como se puede observar, debido a que de los pinos, los eucaliptos, caen hojas secas, y eso hace que se propague las llamas. Es realmente lamentable la situación en la que se está viviendo aquí en Bacón. Ardo trabajo de los efectivos de Serenazgo, la señorita de Defensa Civil también sofocando el fuego en esta tarde. Los efectivos Infante, efectivo Bersera, el efectivo Pinedo del cuerpo de Serenazgo están tratando de sofocar el fuego en esta tarde con algunos productos, algunas maderas, y ahí está la señora también muy preocupada. Se puede observar, pues, que el fuego más arriba está avanzando a gran escala. Hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro. Escuche usted el sonido. Realmente está abrazando el fuego a los montes en este sector. Reitero, aquí hay efectivo de Serenazgo, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, personal de Defensa Civil presente en este sector también. Pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer ante este siniestro tan lamentable? Por la irresponsabilidad de mucha gente. Solamente se está tratando en lo posible de llevar, pues, esta información en vivo para que tenga conocimiento la población de este lamentable caso. Muchos comentarios, realmente, ¿dónde están los efectivos de la ronda campesina? Mencionan aquí los comentarios para que detengan a los irresponsables porque están afectando gravemente al medio ambiente, señoras y señores. Y esto es un peligro inminente porque puede haber viviendas cercanas a los animales. Escuche usted, mire, ahí está. Voy a acercarme un poco por acá para poder mostrarles cómo el fuego avanza a la altura de los árboles. No puede acercar mucho más porque realmente la calor es insoportable acá en este sector. Lamentable, ¿no? Qué gente que falta de instrucción, de conocimiento, pues, que esté afectando mucho a Defensa Civil. Estoy en un sector nada más. Después, por el otro sector, está avanzando con más peligro todavía el fuego. Y esto realmente es muy preocupante. Señoras y señores, se hace un llamado a las autoridades, a la plataforma de Defensa Civil, a la plataforma, para que actúen inmediatamente con esta gente responsable. De verdad, imagínese, en menos de 24 horas, en el sector Santa Rosa, se produjo un incendio el día de ayer. Lamentable, en donde ha dejado, pues, secuelas lamentables de 8 hectáreas de plantaciones de pino que ha afectado. Hoy, nuevamente, en menos de 24 horas, en este sector de Chupset de Bacón, afectando a todos los árboles, eucaliptos, pinos, y todo lo que encuentra al paso. ¿Cree usted que esto ya va a rebrotar o va a continuar su crecimiento? Va a ser muy difícil, muy complicado, porque realmente está afectando muchísimo la transmisión. Sobre todo, como dice Doña Miriam Elizabeth, avanto escalante, los animalitos de esta zona, realmente, eso ya prácticamente murieron, porque el fuego avanza a gran magnitud. Por el otro sector se observa solamente el sonido. Señoras y señores, el sonido del viento y de la lluvia, perdón, del fuego, disculpe usted la emoción, y sobre todo ya por la calor que me encuentro aquí, realmente es muy preocupante. Personal de Serenazgo, en este momento, se encuentra de tempranas horas, nos mencionaban que intentaban a toda costa sofocar el fuego, pero es imposible, nos decían, porque el viento prácticamente y la maleza seca ha hecho que avance a gran magnitud del fuego. Qué irresponsabilidad de la gente, realmente, hacemos el llamado. Ese mito tan, quizás que no tiene fundamento de quemar para que llueva en este tiempo. No, señores, eso no existe, en la vida no existe. Amigos, pueblo celendino, hermanos que cultivan la chacra, nunca más vuelvan a hacer esto porque afectan al medio ambiente. No quemen sus malezas, déjelo como abono, déjelo que se pudra para que tenga mejor producción en las chacras. No quemen, porque están produciendo precisamente, están produciendo pues incendios que son lamentables y fatales. Señores, este es lo que yo puedo darles a conocer desde ese sector. Está quedándose en una secuela lamentable de incendio, con precisamente el fuego producido el día de hoy en horas de la tarde aquí en Chupset, a la altura de la clínica. Teníamos que caminar una muy buena distancia. Hay unas chacras de cultivo en la parte posterior, en la parte inferior, en la parte baja, se podría decir, de este sector, en donde desde ahí ha nacido pues el fuego. Realmente lamentable, ¿no? Mucha gente que no entiende lo que se está causando, lo que causa un fuego o un incendio irresponsable. Por quemar un poquito nada más de maleza de su chacra, ha provocado pues esto. Ha provocado esto, señoras y señores. Reitero a nuestras autoridades con esto pues, de una vez por todas, de una vez por todas, señoras y señores, tomen cartas en el asunto, denuncien con castigos ejemplares, con todo el peso que se le cae, que recae la ley para que otra vez, nunca más, vuelva a suceder. Se está activando el fuego, se está activando el fuego en este sector. Los muchachos están apagando el fuego y lamentablemente pues, reitero, esto es preocupante y lamentable. Estamos en vivo y en directo para que la población conozca, para que la gente conozca, para que la gente tenga conocimiento de lo que viene pasando en Celendín. Gente irresponsable, señores, en menos de 24 horas. Han quemado en Santa Rosa el día de ayer, ardua labor, arduo trabajo de los integrantes de los efectivos de la Policía Nacional del Perú, a quien lo debemos saludar, a quien lo debemos felicitar, a los efectivos, a los integrantes del Cuerpo General de Bomberos. Se ha sumado luego serenazgo, defensa civil, pobladores de la zona. Igual, el día de hoy están también serenazgo, por supuesto, también en esta tarde. Y realmente es lamentable. Por acá se observa también el personal de defensa civil, a quien vamos a tratar de... Estamos en vivo y en directo. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. ¿Cómo está con toda la población de Celendín? Bueno, ¿qué decir sobre este lamentable caso? Lamentable, como usted lo comenta, el día de ayer estuvimos combatiendo un incendio en la zona de Santa Rosa y a pesar de los llamados que se hace a la población, esta práctica continúa. Hoy día tenemos nuevamente este caso en el sector de la clínica conocido así. Se nos está saliendo de control. Ya tenemos algunos compañeros que han sufrido por el tema del humo, que se han descompensado. Un llamado a toda la población a evitar este tipo de prácticas porque no nos llevan a nada bueno. Todo lo contrario. Se sabe que ha partido de la parte inferior de una chacra. ¿Se está investigando quién es el dueño para que se proceda con la denuncia correspondiente? Sí, justamente hay indicios de la parte baja donde parece que ha iniciado el fuego. Por acá está la propietaria del terreno. Ya nos dice que no ha sido la que ha iniciado, pero que podría conocer a quién ha hecho porque parece que había alguien trabajando y ha iniciado el fuego. Entonces la señora parece que va a poner la denuncia en las rondas. Ojalá que se identifique a la persona que ha iniciado con esto porque de verdad necesita una sanción ya. ¿Qué daños visibles, ingeniera? Como ves, bastante cobertura vegetal. Se ha afectado bosques de pino y cipreses y sigue avanzando. ¿Y hay viviendas cercanas? Parece que hay viviendas cercanas y el viento también nos está jugando en contra. ¿Y también los bomberos están presentes en el otro sector, la policía? Sí, los bomberos están en el otro lado, también la policía y nuestros amigos de Serenazgo que están en esta parte. Bien, voy a intentar subir al otro sector. Muchas gracias. Bueno, ha sido la ingeniera responsable de Defensa Civil, en donde precisamente nos ha brindado detalles. Vamos a ver si viene la propietaria por acá, por este sector, para que nos dé a conocer qué es lo que posiblemente habría ocasionado o habría sucedido, ¿no? Porque esto realmente es preocupante, reitero, las secuelas son muy tristes, muy lamentables. Nosotros, como medio de comunicación, nos hemos trasladado a este sector para poder llevarles las imágenes en vivo y en directo en lo que se viene suscitando este lamentable incidente. Vamos a ver si está la propietaria por acá para poder tener conocimiento. Ceñito, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ceñito. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Secundina María Díaz Abanto. Señora Secundina, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué nos podría detallar? No sé qué pasó, nos llamaron, mi sobrina nos llamó que está ahí encendiándose el bosque y esas horas corrimos. ¿Y de la parte posterior ha estado trabajando y parece que ha iniciado el fuego? No sé, no lo noto, no desconozco eso, pero tenía que ser así, de juro, abajo han estado trabajando y de ahí ha encendido el fuego, pues. ¿Todo este sector es suyo, su terreno? Ese es de mis hermanos, de mis hermanos, de mis pacacitos, de mi hermano que está por ahí apagando, y este es mi cuñada, y por ahí este es de mi hermana, su bosque, se quemó todo, ves. Es lamentable por una irresponsabilidad de una persona. Es la irresponsabilidad de una persona que no pensó que va a ser afectado a todo el pueblo. ¿Qué llamado haría esa persona? Yo hago un llamado a la persona, a las autoridades que se pongan en nuestro derecho y que vengan a solucionar el problema y que no quede impune esta denuncia que hago públicamente. ¿Hay un daño irreparable? Hay un daño irreparable que no se puede considerar. ¿Van a realizar la denuncia? Claro, teníamos que realizar la denuncia, como sea, como da lugar. ¿Dónde? ¿En la ronda de la policía? En la ronda y en la policía. ¿En la fiscalía? El ministerio público, porque no va a quedar así, impune, que cómo está el bosque, afectando la fauna y la flora. Muchas gracias, señorito. Muchas gracias, señorito, a usted. ¿Está apagando también, no? ¿Está apagando usted? Sí, estoy apagando el fuego. He venido desde abajo, desde Sevilla, corriendo. ¿Usted vive en Sevilla? Yo vivo en Sevilla. Muy bien. Sí, mi hermano vive por allá, pero también ha estado por abajo, por Sevilla, y de ahí estamos viniendo, correteando. Muy bien, muchas gracias. Ceñito, buenas tardes. Unas breves palabras, su nombre es... Díaz Abanto, María Perpetua. Doña María, ¿qué decir sobre este lamentable inciente? Este es un perjuicio grave que nos han hecho así, encendiendo el bosque. Claro que no afectó a nosotros, pero para ellos es de mi cuñada, del otro más vecino, y eso no debe quedarse así impune, que dice, pues tenemos que ver la solución de esto, que arregle quién ha sido el culpable. ¿La persona que está trabajando en la parte posterior de la chacra? Sí, vi en la mañana que estaba trabajando, porque de abajo ha empezado. No, yo no lo conozco. Mi esposo sí debe conocerlo, porque él lo ha visto de cara a cara. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Que nos apoyen, porque tienen que apoyar, porque para allá está siguiendo más. ¿Hay 500 cercanas por allá? Claro, para allá sí, pues ahí está el señor Dino, el vecino. El vecino. Todos, ahí ya lo abarcaría todo eso. A la chancadora, ¿no? Sí, claro, a la chancadora. Muchas gracias. Sí, y queremos hacer una denuncia, que tienen que ser responsables de esto, pues. Alguien que ha sido culpable. Gracias. Muchas gracias. Bien, las versiones de las personas propietarias de este sector, donde lamentablemente se ha producido el incendio. Yo no puedo avanzar, la verdad, porque es muy peligroso en este sector en donde nos hemos ubicado. Pero, miren, en este sector se ha logrado sofocar el fuego, es decir, ya no está avanzando el fuego, porque oportunamente integrantes de Serenazgo y Defensa Civil y los pobladores del lugar lo han logrado controlar en este sector. Los bomberos, justamente. Y los bomberos están en otro sector. El tema es que, como el lugar es inhóspito, yo no puedo avanzar. También queremos felicitar a los amigos bomberos. ¿Por dónde es la salida para arriba? No hay salida. Por acá, pero no se metan. Sí, es muy difícil, me indican salir al otro sector porque es muy, muy peligroso, ¿no? Me voy a quedar en este sector nada más porque, la verdad, no quiero arriesgar mi integridad física. Escuche usted y hay sonido. Ya parece que se están cayendo árboles en el otro sector. Realmente preocupante. Así está la calor, el sol de la tarde, pero ha quemado, ha quedado el humo, dejando este daño irreparable aquí en Bacón. Qué lamentable, de verdad. Estamos transmitiendo para diferentes páginas, para la página oficial de la Municipalidad Provincial de Serendín, Meganoticias y páginas aliadas que en esta tarde están ayudando a difundir este lamentable siniestro en este sector de Chupset. Entre Chupset y Bacón. Ojo, nos están indicando que hasta el otro lado está afectando, ya posiblemente llegue, pues, a la chancadora del señor Dino y a otras viviendas aledañas. Y se escucha la bulia por el viento que se está provocando, pues, el incendio es más devastador, devastador. Los árboles de eucalipto, de pino, han quedado, pues, totalmente quemados. Y esto realmente va a costar mucho para que continúe su crecimiento y su normal desarrollo. De evacuar a los niños. Están indicando, están indicando, señoras y señores, que hay sonido de silbato. Para que evacúen a los niños. Del otro sector hay sonido de silbato. Hay muchos, hay muchos comentarios. Siga dejando sus comentarios realmente para que nosotros hagamos público a la gente irresponsable que, lamentablemente, pues, han afectado este sector de la ciudad. Bueno, realmente espectacular, gente que realmente ha provocado este lamentable siniestro aquí en Bacón. Se escucha, ahora el fuego está avanzando al lado sur, por el viento, ¿no? Por el viento, pero realmente es devastador. Los niños se están indicando en otro sector. Estamos en vivo y en directo. Por favor, los niños. Desde el lugar de Bacón. Es una calor terrible, ¿eh? Realmente, una calor terrible. Es una calor terrible. Damián Carrera indica, es lamentable, que tristeza la destrucción de nuestra naturaleza, provocada por la mano del hombre, amigos. Dolibet Cachayallaga indica, deben averiguar, para que las personas responsables de este siniestro, sean sancionados con todo el peso de la ley. Así está el fuego, miren, el humo. Este es el panorama desolador, señoras y señores. Y el fuego sigue avanzando, como se puede observar. En la parte posterior sigue avanzando. Y nuevamente por el fuego se activa en este sector, atención, el fuego. No se apaga bien y realmente afecta a las malezas, con las malezas que están secas, pues avanza el fuego. ¡Alicia, no vengas! ¡No, no, no! ¡No, no, no vengas! ¡La malizuja, una patata, va a tapar! ¡Y se está todo sintético! ¡Cuidado! ¡Viva el marido! ¡Viva el marido! ¡Viva el marido! ¡Viva el marido! ¡Se hallo el marido! ¡Viva el marido! ¡Viva el marido! ¡Viva el marido! Retomamos y seguimos esta transmisión en vivo. Estoy intentando pasar al otro lado, pero es muy difícil, de verdad. a la gente que nos estuviera escuchando si es necesario traer agua, bebida para los efectivos de serenazgo los efectivos del cuerpo de bomberos así como también para los pobladores de la zona es lo que hace falta es muy difícil de verdad avanzar por este sector a ver voy a acompañar a los efectivos de serenazgo y el problema es la línea la línea o hasta donde me dé la línea o la batería hasta donde me dé la batería y el internet no me falle voy a llevar esta transmisión voy a ir por el otro sector ingresar al dentro es muy peligroso porque está muy caliente de las secuelas que está dejando el terrible incendio que lamentable de verdad gente irresponsable han provocado pues este incendio a ver no, está muy difícil pasar por acá está muy caliente no, no me arriesgaré está muy caliente quería pasar al otro sector iré más bien por donde está más despejado estamos en vivo y en directo desde el sector de Bacón llevando pues este terrible incidente de este incendio provocado por manos irresponsables de pobladores vamos a ver les sigo a las chicas para que ella es efectiva de serenazgo también está de franco pero igual está apoyando está apoyando pues al apagar el fuego están intentando cruzar en este momento al otro sector para seguir apoyando en la causa de apagar el fuego se observa un panorama realmente desolador señoras y señores de tristeza y lamentable me están abriendo un camino las chicas con su mata fuego para poder seguirles y llevarles esta transmisión desde el otro sector uy, está quemando la tierra señoras y señores realmente es un peligro en este sector pero como sedes de medios de comunicación tenemos que arriesgarnos para llevarles pues en vivo y en directo esta transmisión así viene quedando realmente desolador las imágenes que se observan y se me está quemando las piezas bueno trataré de avanzar vamos a ver aquí ha quedado una parte en donde así así era antes por acá por estos montículos secos que ha avanzado por acá hay unas señoras que están apagando el fuego también recién han cortado también los pinos y eso como que ha avivado pues al fuego realmente lamentable es lo que se viene viviendo reitero vamos a ver si es que la batería me me ayuda para poder llevar después esta transmisión en vivo y en directo ya se controló en otro sector por acá vamos a ver cómo están las cosas qué lamentable qué lamentable señoras y señores por acá hay aún madera cortada mire usted igual verde se ha activado el fuego estamos en vivo y en directo vamos a ingresar al interior del bosque hay niños también acá hay mucho peligro cuidado con los niños estamos por acá mire usted los bosques que han cortado la madera y esto realmente también ayuda al fuego a avanzar hoy miércoles 14 ya de agosto realmente lamentable el momento que estamos viviendo desde este sector el señor está apagando el fuego acá ahí está apagando el fuego para que la población tenga conocimiento mire cómo está quedando realmente muy triste lamentable el panorama es desolador aquí se puede observar a mucha gente también tratando de apagar el fuego estos momentos muy complicados son muy difíciles sobre todo para los propietarios de los de los bosques hay pérdidas millonarias y también los animalitos ahí están los muchachos ardo trabajo de los pobladores hay que felicitarlo que están en este momento tratando de apagar el fuego mire usted con sus sombreros con sus chamisas con su ramas de monte senito buenas tardes que lamentable diga desde que horas está el fuego disculpe el joven de ríos armas ya nos está diciendo que está apoyando en este sector vamos a ver por acá sigue avanzando el fuego señoras y señores de bellavista han venido de teresa conga los muchachos los vecinos se han sumado a seguir apagando miren en este sector sigue avanzando señoras y señores el fuego ha ingresado ya una quebrada no he llegado pues a este sector a una quebrada mire usted ahora por la línea creo que me quedo acá para poder llevarles la información mire usted el fuego está avanzando a gran escala realmente es muy preocupante ¿no? muy lamentable muy lamentable estamos en vivo y en directo llevando las incidencias de este terrible incidente que está dejando pues secuelas lamentables aquí en Bacón entre Bacón entre Bacón y Chupset a ver mire usted acá está muy fuerte el fuego está avanzando más el fuego todavía y se observa que viene apagando con ramas terrible es lo que se puede observar el fuego avanza avanza y avanza en esa quebrada de la parte posterior realmente está avanzando a gran escala por la lluvia por las ramas secas que terrible señoras y señores estamos en vivo y en directo coberturando este terrible incidente el día de hoy miércoles 14 de agosto en donde el fuego avanza y sobre todo hay una quebrada aquí ubicada en donde se ha afectado muchísimo de verdad está afectando y está pasando al otro sector al otro sector la gente está tratando de apagar el fuego sofocar el fuego a su manera ardo trabajo arda labor el joven se puede observar que está logró apagar el fuego pero realmente es un trabajo muy peligroso también porque tienes que tener todas las indumentaria correspondiente por aquí está avanzando gran escala que tristeza señoras y señores vamos a ver si es que nuestras autoridades de una vez por todas pues sancionan a las personas irresponsables que han provocado este incendio con todo el peso de la ley para que la sanción sea ejemplar y otra gente nunca más vuelvan a provocar este incendio triste y lamentable aquí mira está el fuego incendio señoras y señores en Chupset entre Chupset y Bacón el panorama es triste y desolador la señorita de defensa civil está intentando también apagar el fuego con cuidado bueno que lamentable de verdad pero en parte el otro sector también en los efectivos de serenado trataron de de controlar el fuego y en este sector está más peligroso y riesgoso también porque hay bastante vegetación los jóvenes acá desde temprano estamos en vivo que tal buenas tardes como estás desde temprano no bueno desde temprano a mi esto recién es como vivo en Bellavista he visto el humo y bueno venir a apoyar acá a la gente venir acá a apoyar para la gente bueno lamentable ayer hubo un incendio y vuelta si pero ahí lo importante es apoyarnos entre vecinos ya para tratar de apagar el fuego porque se ha consumido bastante terreno y te digo que llamado lo harías a las autoridades a los pobladores y responsables que provocan el incendio que tengan un poco más de cuidado también decir a los vecinos que por acá tienen su terreno sus bosques a veces por querer quemar un poco de terreno les gana el fuego y eso es lo que ocasionan pues y bueno acá seguimos apagando el fuego para que no siga avanzando porque acá ha consumido bastante hasta el momento en el otro lado si también esto ahí nos están apoyando también en la avenida de serrenado pero si de todas maneras está avanzando está avanzando más arriba y tenemos que apoyar ya que por acá estamos somos pocos ahorita pero no porque algunos vecinos están para la parte de abajo también claro también se sumen pero bien bien Fernando felicitaciones bien Fernando un joven que vive en Bellavista se ha sumado pues ayudar a apagar el fuego en este sector y realmente reitero es bastante preocupante lo que se observa en esta tarde pobladores realizan arduo trabajo reitero si es que me deja la batería normal pero es la información en vivo e indirecto que venimos compartiendo en este momento para nuestra población que lamentablemente pues nuevamente un nuevo siniestro en Serendín el día de hoy está provocando un incendio que está dejando secuelas lamentables en el medio ambiente los árboles totalmente quemados debido a la irresponsabilidad pues de de algunos pobladores a ver voy a intentar ingresar por este sector para para ver a ver que si puedo capturar o captar las imágenes del otro lado vamos a ver estamos en vivo y en directo voy a tratar de avanzar a ver por acá por este sector para ver el incendio en el otro sector realmente es lamentable voy a tratar de sacar una vista panorámica reitero el llamado a la población si es que vinieran en este momento con algo de agua para refrigerar pues las gargantas de los hombres de rojo de serenazgo de los pobladores mire usted está avanzando a gran escala el fuego señores wow que terrible en este sector hay una quebrada he logrado pasar la quebrada en este sector sería bueno controlar el fuego para evitar que esto se propague hay una quebrada acá ahí está el fuego ha llegado a la carretera ya señores en la parte superior como se puede observar a ver la humadera no realmente es preocupante a ver voy a avanzar voy a seguir avanzando para mostrarles más imágenes desde otro ángulo ojalá no llegue a este bosque porque si lo afectaría demasiado a las plantaciones de pino eucalipto sobre todo por estos por estas malezas que existe eso propaga más el fuego lo hace que avance quebrada está en una quebrada está en una quebrada hay maquinario pesado en la parte posterior ojalá se logre propagar este incendio hay gente que está viniendo a apoyar también porque puede que pase a este lado hola ¿apoyar? si amigo estamos en vivo y en directo señoras y señores bueno arriba ya se logró de alguna manera terminar el fuego porque ahí está la carretera pero aquí todavía hay peligro todavía hay peligro en este sector para poder mostrarles el cameramen de nuestro sector ahora aquí es el peligro el fuego va a seguir avanzando señoras y señores y ojalá que allí termine porque de lo contrario afectaría todo este bosque en donde estoy indicado yo en este momento acá que lamentable un incidente que se ha podido estar sucediendo en nuestras ciudades pero no importa nada más que no tiene que no tiene cinco minutos aproximadamente el día de ayer en Santa Rosa arrasado en 8 hectáreas de plantaciones forestales el calipo pina arrasado con todo prácticamente lo que es el medio ambiente afectando a los animales solo por la irresponsabilidad de gente que con la creencia de que cuando tú quemas va a llover afectan esto así van a tener consecuencias lamentables y abajo los jóvenes están apagando y hay peligro a ver voy a ver a ver se intentan agarrar de fin a ver los padres están en el árbol a la de verdad no Están muy aplaudidos los que están haciendo aquí los muchachos, que están tratando de desajatar el suelo y lo están logrando, le están felicitaciones a los jóvenes de Yarisa. Fernando, que suman más jóvenes, lo lograron apagar el suelo. ¡Arriba, ahí, para yo! Jonathan también, ¿verdad? Sí. Jonathan. Amner. Amner, Fernando. ¡Arriba, Fernando, puede ir al pago! Sí. Han logrado controlar el fuego, señoras y señores, los jóvenes. Me parece que ya se controla el fuego al área. Ya acá también están controlando el fuego. Por la distancia no se debió tanto acercarme, venido al peligro, pero están ya controlando el fuego totalmente. Nuevamente, en la parte posterior, está inferior. Nuevamente, desde aquí, por el viento, ¿no? Sí. Acá abajo está prendiendo. Sí, sí. No, ya, ve. Vamos con el piede abajo, a ver. Realmente, interesante el trabajo de los vecinos, que están en este momento apagando el fuego. Y se está activando en la parte inferior nuevamente. El sector de Bacón, entre Bacón y Chichet, donde ha producido un lamentable incendio y está dejando secuelas lamentables. Y realmente ha devastado y ha afectado las plantaciones de calipto, de ciprés, de pino y se está activando nuevamente. El viento lo activa, debido al viento queda una chica de fuego y se activa por la maleza seca, se activa nuevamente el fuego. Ojalá se logre controlar este lamentable incendio. Arde el trabajo aquí de los muchachos, vecinos de la vista, de las alfongas, que están acercados pues a... ... ... ... ... ...